¡Vámonos a andar en mundo! Antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo Hasta la muerte le sabe Cuando mi madre me tuvo Debajo de un juizachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero pobrecita de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido Y seguido Hasta que tus brazos me queden dormido En Sonora hice un robito Que allá me venían siguiendo Y el robo venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un juizachito Cuando la partera vino Yo ya andaba borrachito Pero pobrecita de favor te pido Que cuando me mezcas, me mezcas seguido Seguido, seguido, seguido Y seguido, y seguido Hasta que tus brazos me queden dormido